La primera pregunta, que esta la realizó Agustín de Vegaprint. Vegaprint se dedica a etiquetados y manuales empresariales. Y su pregunta fue, ¿cuáles son los KPIs que una empresa pequeña manufacturera debiese generar? Ok, bueno, buenos días a todos. Primero, me da mucho gusto, estoy muy honrado de participar en este webinar con todos ustedes, agradeciendo el World Trade Center para empezar. Bueno, respondiendo a la pregunta, voy a tratar de hacer, da la cantidad de preguntas y el tiempo que tenemos, voy a tratar de ser muy rápido y muy conciso en algunas respuestas. Pero respecto a esta, a los KPIs, es una empresa que se dedica a la impresión y pregunta, ¿cuáles KPIs en la operación? Bueno, va a depender mucho que quieras medir, pero se pueden medir todas las áreas. O sea, se puede medir ventas, se puede medir finanzas, se puede medir producción, se puede medir administración. Es decir, hay todos. Específicamente en producción, yo diría, hay un KPIs que es general y que no es relacionado a la producción, pero que nadie normalmente pregunta y es la satisfacción del cliente. Yo preguntaría a todos los que están participando es, ¿realizan encuestas de satisfacción del cliente? Porque ese es un indicador de medición de cómo va en general la empresa. Y un poquito más del tema, en el flujo ya de producción de la imprenta. Estamos hablando de, pues puede ser el tiempo de respuesta en un indicador, repito, puede ser el tiempo de respuesta entre que entre el pedido y sale, ¿sí? Establecer estándares, ¿sí? De operación y estándares de producción. Si no tienes estándares, necesitas primero estandarizar todos los procesos y todas las operaciones para determinar tiempos y movimientos. Y de ahí es estar obteniendo indicadores que vayan viendo cómo vas desempeñándote. Otra son, por ejemplo, los retrabajos. Una, estás midiendo retrabajos. Es decir, no tienes ningún error. Todo sale bien. No hay desperdicio. Y eso es algo muy importante que cuesta mucho dinero y muchas veces no lo medimos. Entonces, estamos hablando de la efectividad de la operación en cuanto a los recursos humanos, qué tan bien están haciendo las cosas. Y el otro es el desperdicio. Es decir, qué tanto estoy desperdiciando. ¿Ok? Entonces, eso sería para empezar. Digo, se pueden hacer muchos más. Rotación de inventarios, cantidad de inventario que tienes, el capital de trabajo. Pero específicamente yo me iría a dos. ¿Tienes desperdicio? Lo estás midiendo. ¿Sí? ¿Cómo lo mides? Y segundo es los procesos de producción. Es decir, qué tanto tiempo te tardas. ¿Sí? Y si tienes estandarizados los diferentes procesos dentro de tu producción, de tu equipo productivo. Eso para mí sería algo genérico que puedo responder porque necesitaría estar viendo específicamente la operación de un cliente para saber exactamente qué medir. Pero, grosso modo, es eso. Y lo más importante, uno de los más importantes es quién está midiendo la satisfacción de los clientes. ¿Sí? Este, desde que habla un cliente, cómo responde la satisfacción. Es decir, el tiempo de entrega, ese es otro importantísimo. El tiempo de entrega. Le estás diciendo al cliente que lo entregue en tal fecha, a tal hora y lo estás cumpliendo. ¿Tienes establecidos horarios? ¿Tienes establecidos procedimientos? Entonces, a grandes rasgos eso es lo que pudiera contestar. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta que viene por parte del grupo CLAC, que es un grupo de marcas mexicanas que ofrecen productos y servicios para la industria y el hogar. Y preguntan, ¿qué herramientas tecnológicas actuales pueden venir a simplificar un departamento de administración? Bueno, respondiendo, hay muchas. Yo creo que no voy a mencionar una marca o un nombre en específico, pero herramientas tecnológicas hay muchísimas. Si ahorita no tienes ningún sistema y tienes todo en Excel o cosas así, pues están los RMs, que son los que se utilizan para la medición de la cuestión comercial. Los ERPs, los Enterprise Resource Programs, que son los que miden todo lo que es la producción y la compatibilidad con la administración. Ese es uno. Otro, pues el Hangouts, hay otros tan sencillos como el WhatsApp. Pero herramientas en sí principales son dos. ERPs, sistemas ERPs y los ERMs. ERPs, hay sistemas administrativos también, como el Compact, el Admincise, etcétera, para lo que sea en la contabilidad. Entonces, todo depende del grado en el que la empresa esté ahorita en este momento. Tienes sistemas, no tienes sistemas, lo estás haciendo todo en Excel. Sí tienes sistemas contables, no los tienes. Pero en general no hay hilo negro, no vamos a describir el negro. Si tú te metes a Google y le pones ERPs en el mercado, te van a salir una infinidad de ERPs que puedes utilizar. El chiste es tener una persona o seleccionar un proveedor, o si tienes una persona de sistemas, que vea realmente cuál es el que mejor se adapta a tus procesos y procedimientos. Entonces, en nombres hay muchos. El chiste es encontrar el adecuado y ver. Pero básicamente la respuesta concreta es ERPs y CRMs. Hay que buscar a alguien que nos pueda asesorar en eso y cuál es el mejor para implementar, dependiendo de cómo está la empresa en este momento. Muy bien. La siguiente pregunta viene por parte de Hispanic Teleservices, que es servicios de recepción y de llamadas telefónicas y promociones por teléfono. Preguntan, ¿cuál es el paso más difícil del crear una empresa? Híjole, pues muy buena pregunta. La verdad es que yo no creo que haya un paso más difícil que otro. Lo que yo he visto en mi experiencia como consultor de PyME es el paso que no hacen y que hace muy difícil las cosas. Y ese paso que no se hace es planear. Entonces, pocas empresas dedican tiempo, o empresarios o autoempleados, dedican el tiempo a planear su empresa o su emprendimiento. Muchos lo hacemos alborras, como se dice coloquialmente. Yo sé hacer una cosa y bueno, pues eso me la pongo a hacer y ahí se va. Y se van creciendo a como se va pudiendo, pero no existe una planeación previa. Entonces, probablemente eso hace que las cosas sean difíciles. Pero en sí, un paso más difícil dentro de la administración, que es planear, organizar, ejecutar y controlar. Esa es administración. Entonces, conseguir capital, si no tengo dinero, o pudiera ser muy difícil, pues no necesariamente. O sea, no es el paso más difícil. Yo creo que todo esto iba en planear. Y pocas empresas o pocos empresarios y pocas personas planean cuando quieren emprender un negocio. Mi recomendación es planear. No hay una etapa más difícil que otra, en mi humilde opinión. Muy bien. Siguiente pregunta viene por parte de Estudio Travel LTD, que viene siendo una agencia de viajes. Y dice, tendencias actuales por la situación actual y la baja en la economía. Bueno, para una agencia de viajes, pues en general la industria, los servicios, en este caso turísticos, pues están muy golpeados definitivamente por la pandemia. No se visualiza una perspectiva muy halagüeña en el corto plazo. Va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues ahorita hay restricciones para viajar, hay restricciones en aviones. Pero lo que yo sugeriría es decir, lo que se está diciendo es que la industria tiene que ir acoplándose, como todos nosotros, a esta nueva realidad o nueva normalidad, o como lo quieran llamar. Y hay hoteles que tienen robots para atender, para sanitizar. Las comidas todas están sanitizadas y envueltas. Ya se está hablando de no tener buffets, de volver otra vez a separar eso. Se está hablando de resorts. En lugar de ir a diferentes lugares, pues es concentrarse todos, en concentrar a la gente en un solo lugar, en un solo resort que tenga todo. Pero eso es difícil. Es decir, por eso no creo que haya una receta. Lo que yo recomendaría es seguir prospectando, seguir viendo alternativas en las cuales sea más factible reactivar la economía del turismo. Y muchos estamos diciendo, y se está escuchando que eso, oye, pues promuevan los lugares cercanos, promuevan la carretera, la manejada, conozcan cosas en su país. En lugar de salir fuera del país, pues vamos a conocer adentro, dentro de la gama de cosas que se permitan. Entonces, la reactivación va a ser lenta. Los niveles para estar al nivel del año pasado, pues van a pasar dos años, tal vez tres. Pero se está reactivando. Poquito, pero reactivando. Pero esa es una nueva modalidad. Entonces, mi sugerencia es, pues búscate, búscate ser especialista en algo, en hoteles que, en planes de viaje que sean, que contemplen esta nueva normalidad. Cosas cercanas. Hay muchos pueblos mágicos que están en carro, que están ciudades que están así. Creo que es más conveniente en este momento, mientras se apertura todo, porque ya estamos viendo rebrotes en diferentes países del mundo. Entonces, como que el turismo internacional ahorita no es opción. Me pegaría más a lo nacional. Esa sería mi recomendación. Muy bien. Siguiente pregunta viene por parte de Natoba, que se dedican a catering. Y preguntan, ¿cuáles son los pasos básicos para una administración efectiva? Uf. Pues básicamente, ya lo dije, una administración efectiva, pues son muy sencillos, cuatro cosas. Es planear, organizar, ejecutar y controlar. Sí, ese es lo… Y definitivamente, algo muy importante que no quiero dejar pasar, el agente es el personal, el recurso humano. Y el dicho trillado de que el activo más importante en cualquier empresa es el… es la gente, eso es correcto. Porque podemos tener los sistemas, los sistemas mejores, los… todos los sistemas RMs, este… ERPs del mundo mejores, pero si no tenemos calidad en nuestro personal y alguien que… que realmente tenga el perfil y las competencias para manejar eso, va a ser muy difícil que… que se… que se logren los resultados y los objetivos. Entonces, el éxito estriba en tener el personal adecuado, ¿sí? Que sea bien seleccionado, que esté comprometido. Y en general, yo creo que eso es lo primero. Porque aunque tengas Excel y no tengas los sistemas, este… eso va a funcionar, ¿sí? Y puedes tener todo lo mejor y no funciona. Entonces, no hay… no hay… no hay… no hay otra… no hay otra resata, creo yo. Esa es… esa es mi… mi opinión. Ok. La siguiente pregunta viene por parte de un restaurante-bar y menciona, ¿cómo es posible medir y evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos? La primera pregunta es si tienes objetivos estratégicos, ¿verdad? Este… si estás… si la pregunta es de que ¿cómo es medir y evaluar? Pues primero tienes que establecerlos. Y si estás estableciendo objetivos estratégicos, tienes que establecer indicadores para medir esos objetivos. Entonces, normalmente lo que se hace es un… es mensual, así como los resultados de las empresas se miden contablemente cada 30 días, cada mes, ¿sí? Y dimos el estado de los resultados de cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos y cuál es la utilidad. Pues igualmente los… los… los objetivos estratégicos, que son estratégicos porque son a mediano plazo, ¿sí? Se tienen que estar midiendo tal vez una vez cada seis meses si son estratégicos. Si son tácticos, esos se están… se miden cada mes, ¿sí? Porque son más de operación. Los estratégicos son más de mediano y largo plazo. Pero si ya los tienes, pues la medición es… la cosa es… ¿cuál es la medición? ¿Qué es lo que te está haciendo medir y que vayas viendo en qué… qué tanto estás avanzando en esos objetivos estratégicos que tú visualizaste para el mediano plazo, ¿sí? Pero son… son… son indicadores que supongo que ya debes de tener si tienes objetivos estratégicos. Vamos a ver la siguiente, que viene por parte de ZAPSI, contadores públicos. Y menciona, pregunta, ¿hasta qué porcentaje puedo endeudarme con el banco con respecto al capital? Ok. Bueno, es una empresa de contadores, este… bueno, normalmente el endeudamiento depende de la industria, ¿sí? Entonces, hay industrias que requieren… que requieren… que tienen capacidad de endeudarse más que otras. Pero en general, si estás hablando de una empresa formal, los accionistas se fijan más en el indicador, ¿sí? De deuda sobre capital. Entre menos deuda sobre capital tengas, es mejor. Quiere decir que estás menos apalancado, menos endeudado. Pero por otro lado, la… la cosa es… oye, bueno, no es malo endeudarse. ¿El chiste cuál es? El chiste es que nada más te salga flujo, ¿sí? Para pagar la deuda. Entonces, mientras sale flujo para pagar la deuda y tener utilidades, pues el número hasta cierto punto es relativo. O sea, no hay un número, un punto 5, un 3, un 1, un 2, pues es relativo. O sea, ¿cuál va a ser el número? Pues el número tal de que tengas suficiente flujo de operación, ¿sí? Y suficiente utilidad de operación y flujo operativo para pagar la deuda. Entonces, pues si tienes para pagar la deuda, pues el número no me importa. Así que eso lo vas a tener que ver conforme va viéndose el resultado operativo de la empresa. Bien. Por parte de Cibesoft, que es desarrollo de sistemas administrativos, educativos y verticales, ¿cuál sería la estrategia para seguir cuando las ventas han bajado cerca del 55% pero sin tener que llegar a las promociones o descuentos? Uf, este, pues está muy difícil, este, eso cuando bajan esas ventas, ¿qué tienes que hacer? Tengo clientes que sí, que sí les ha pasado, han bajado mucho las ventas y se han tenido que reinventar, este, han tenido que ver qué otra cosa hacen en el intermedio, este, de que esto pase. Tengo una empresa que es de diseño gráfico y se puso a vender tapabocas y gel y le fue muy bien y está mejor. Claro, ya volvió a lo suyo, pero es difícil. O sea, sin dar promociones, sin dar todo es, bueno, yo lo que haría en este momento es, oye, este, ¿cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? Y si le puedes agregar valor a ese producto o servicio hacia el cliente. Es decir, tienes que incrementar el valor para diferenciarte, tienes que crear atributos de diferenciación con la competencia, ¿sí? Y redefinir bien esa oferta de valor con el cliente, porque necesitas saber exactamente qué está valorando el cliente. Ahora, bien, si esa industria es una industria que ahorita no es esencial, pues es más difícil, ¿sí? Recuperar las ventas que una empresa esencial. Entonces, tenemos que replantear la situación, pero en algún momento, si no tienes ayuda de página web, si no tienes redes sociales, si no puedes salir y la industria no es esencial, tienes que redoblar esfuerzos. O sea, no es fácil, no hay una receta de cocina que diga, ah, bueno, mira, bajaste al 55, no quieres dar promociones, pues nomás haz esto y ya, recupera las ventas. Pues no, desgraciadamente no va a ser así. Se tienen que hacer muchas cosas hasta replantear si vas a cambiar de producto o de servicio en un momento determinado mientras eso sale. El chiste del juego está en el flujo, ¿sí? El nombre del juego está en el flujo para que puedas pasar estos momentos o estos meses. Esa sería mi respuesta. pregunta. Siguiente pregunta por parte de alguien de la universidad. ¿Cómo logro estabilidad y crecimiento en mi empresa? Ay, caray, este, pues ¿cómo logras estabilidad y crecimiento? Pues es muy amplia la pregunta. Este, no sabría qué contestar, pero pues lo primero que tienes que tener, pues son ventas. Este, primero tienes que tener ingresos para poder crecer. Si no tienes ingresos, pues no, no hay crecimiento, este, y no hay estabilidad. Y segundo, tienes que tener la gente adecuada, este, para poder sortear esas situaciones. Y es tener gente preparada, tener gente adecuada, pero es vender, ¿sí? Y tener utilidades, utilidad operativa, tener ganancias, ¿sí? Y cuidar los costos. No puedo, no puedo, en este momento, no tengo más información. La pregunta es, se me hace un poquito genérica y no, no podría responder más, este, desafortunadamente por desconocimiento de qué se trata, de qué, de qué estamos hablando. Siguiente pregunta por parte de Dulcería La Canica. ¿Cómo mantener un flujo de efectivo sólido para continuar la operación de un negocio? Pues el flujo de efectivo sólido va a depender de los resultados, este, y de cuidar los gastos, cuidar los costos. Entonces, este, por la, la, no hay, no hay, no hay ciencia, no hay ciencia oculta, este, ni, ni, ni descubrimos el hilo negro. Para tener un flujo operativo sólido que permita pasar, pasar estos tiempos o cualquier tiempo malo, pues es seguir con las, con el ingreso, con las ventas, es mantener las ventas o incrementar las ventas, darle una revisada a los costos, ¿sí? Para garantizar una utilidad, ¿sí? Y un flujo operativo que permita, y obviamente, pues cuidar el flujo, cuidar el gasto. No utilizarlo en cosas que no son productivas y tener flujo para poder aguantar este, este, este trancaso. La otra alternativa puede ser aquí un crédito, un préstamo, ¿sí? Este, para poder, para poder tener flujo si es que no es suficiente. Ahora, ahora bien, un comentario. Normalmente muchos, cuando pasan estas cosas, muchas pymes, muchas empresas grandes y todo, empezamos a recortar gastos y a correr gente. Y el, el enfoque que yo, que yo daría es, no, el enfoque no es correr gente, no es bajar los costos, bajar los gastos. El enfoque es, ¿cómo voy a vender más? ¿Cómo voy a capitalizar esta situación para incrementar las ventas? No para bajar los costos. Y evidentemente, si, si, si no hay, si no hay gastos excesivos, que no sean necesarios, ¿verdad? Pero lo primero que yo haría es, es incrementar las ventas para garantizar más flujo. Muy bien. Siguiente pregunta viene por parte de Refacciones y Accesorios Rijar, que es una refaccionaria para tractocamión y automotriz. Dice, si estamos generando utilidades mayores a lo esperado, ¿dónde podemos invertirlas? Pues primero que todo, felicidades, porque si están obteniendo utilidades en estas cosas, en esta situación, es, es, es de aplaudir, este, están haciendo las cosas bien. Y aparte están en una, en una industria esencial. No es, es, es el, todo lo que es refaccionaria, talleres, todo el transporte logística es una industria esencial. Este, eso es bueno, qué bueno. Y felicidades por lo otro. Ahora, pues te está sobrando dinero, este, pues la primera es no te lo gastes en ti, ¿verdad? No, no lo vayas a gastar en cosas que no son esenciales. Puedes invertir en, invertir en, en tu capital, en bienes raíces, en, 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 en inmueble. Si, si tienes sobrante para eso, porque la otra sería, bueno, y la otra sería expandirme. Este, oye, este, otra sucursal, eh, 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 otra ciudad, este, pero, pero eso, yo como quiera tendría un colchoncito ahí de flujo para aguantar esto, este, y que no me tome sorpresa si hay una caída. Pero si aún así tengo excedente, pues, ¿por qué no pensar en ampliarme? ¿Por qué no pensar en, en otro tipo de negocio, en otro giro de negocio? O bien invertir en, en bienes raíces, en, en, en cosas que, que, que dan plusvalía, este, y no, y no, y no se devalúan. Este, hay que buscar eso. Y, y bueno, pues, si lo pueden hacer, sería, sería lo recomendable. Perfecto. Eh, por parte de comercializadora, ¿cuál es de refacciones? ¿Cómo podríamos administrar un negocio cuyas ventas han desplomado por la pandemia? Más o menos lo, lo, lo mismo. Es, es, hay que redoblar esfuerzos para ver el, el, el valor que puedes darle a, a tu producto o servicio al cliente. Hay que, hay que, hay que retomar eso y, eh, ver qué más puedo ofrecerle al cliente para que me prefiera a mí que a la competencia, ¿sí? Y otra vez, si no tienes página web, si no tienes redes sociales, si no tienes nada, es más difícil hacerlo porque ahorita por la situación, este, obviamente el tener vendedores y salir a vender es difícil porque, pues, en muchos lados no están aceptando, este, citas ni personas que estén, este, llegando a las empresas y esa es una alternativa. Este, es eso, eh, revisar costos, pero lo principal es ver cómo puedo crear más atributos de servicio al cliente para diferenciarme de la competencia e incrementar las ventas. Y una, y una, las alternativas, pues, son las redes sociales, es la página web y apostarle a eso, apostarle en campañas para eso. Muy bien, la siguiente pregunta viene por parte de servicios integrales de salud, se dedican a salud y rehabilitación física. ¿Cómo atraer más clientes en tiempos de pandemia? Bueno, pues, un poquito más de lo mismo. Es, es, me dedico a, a rehabilitación y cuestiones de salud, que ahorita es esencial. Es decir, finalmente todo lo que tenga que ver con salud es, es una, es una industria esencial y la rehabilitación también. El chiste, vuelvo a lo mismo, perdón por ser reiterativo, ¿qué tengo yo que me difiere de la competencia? ¿Qué puedo ofrecer yo que me difiere de la competencia? Si, si sigo haciendo lo mismo, ¿sí? Este, no, no va a pasar nada. Este, y, y ahí aprovecho hoy el paréntesis para, para dar dos, 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 dos frases o dos oraciones que me encanta decirle cuando entro a una asesoría con un cliente. Lo primero que le digo es, tú no puedes, lo que de alguna manera Einstein definió como locura, tú no puedes estar esperando resultados diferentes si siempre haces lo mismo. ¿Sí? Es decir, necesitas cambiarte el chip y hacer cosas diferentes, porque si sigues haciendo lo mismo, ¿por qué van a cambiar los resultados? Y la segunda es, tú no tienes el control de tu negocio mientras no midas cosas. Si tú no mides cosas, no, no tienes el control, no tienes, no tienes asegurado el control. Entonces, vuelvo atrás, necesitamos hacer cosas diferentes. Es decir, ¿qué otra cosa ese negocio que se dedica a la salud y que da terapias de rehabilitación tiene de diferente con respecto a la competencia? ¿Por qué me van a comprar a mí y no al vecino o no al competidor? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Puedo ofrecer citas a domicilio? ¿Puedo ofrecer este, puedo hacer un programa de recomendación para que me recomienden y les doy una terapia gratis? Es decir, tenemos que sentarnos a pensar. Y dicen por ahí que lo que más duele es pensar. Entonces, sí nos va a costar un poco de trabajo sentarnos para pensar qué otras cosas podemos hacer. redes sociales, internet, página web. La pregunta es muy amplia y habría que ver exactamente cuál es su situación para ver cuál es la medicina exacta que le podemos apostar. Muy bien. Vamos por la que sigue. Bueno, por parte de REAXA, que son especialistas en marchas y alternadores, sistema eléctrico automotriz. ¿Cómo detectar a los empleados que atienden a tus clientes por fuera del negocio? Ah, caray. Eso no lo entendí muy bien, pero voy a suponer dos cosas. Una que está haciendo esa pregunta en el mal sentido de que, pues, ¿cómo voy a controlar a la gente que está vendiendo por fuera cosas de mi negocio? Es decir, ¿están haciendo trampa? O la otra es, ¿cómo controlo a los vendedores que andan en la calle ofreciendo mis servicios o productos? No lo sé. Este, pero bueno, una yo diría, este, primero, pues, ¿qué calidad de gente tienes? Sí. Este, porque tiene que ser gente honesta, tiene que ser gente adecuada, con el perfil adecuado para poder hacerlo. Segundo, si quieres controlar y no tienes manera de controlarlos o quieres controlarlos, pues, hay muchas alternativas, desde que si les das carro para ir a visitar clientes, pues, ponle GPS al carro para saber dónde está. Este, hay programas ya para el celular que te pueden decir exactamente dónde estás, qué estás haciendo, este, cuánto tiempo estás en un lugar u otro. Es decir, el reporte, la antigüita, hoy el reporte diario, este, llega y dime a dónde fuiste, qué hiciste o previamente cuál es el plan diario que vas a tener para prospectar clientes. Sí. Entonces, pues, va a depender, este, pero yo haría eso, es decir, pues, quieres detectarlos, pues, ponles GPS, usa el celular, pero también hay que tener herramientas administrativas como reportes y darle seguimiento. Y echarle una llamadita a esos clientes que dicen que van a ver y que fueron a ver, pues, nada más para corroborar si, si realmente estuvieron con ellos, ¿verdad? Este, a grandes rasgos es lo que podría decir. Siguiente pregunta por parte de Solvic Internacional. Se dedica al tratamiento de aire comprimido, vapor, líquido y otros gases. Esta pregunta es un poquito larga. Dice, ¿cómo eficientar los procesos contables y obligaciones con las diferentes dependencias como el IMSS para tener la certeza que se está cumpliendo con todas las responsabilidades del negocio? Bueno, lo primero es, este, primero necesitas tener gente que se dedique, que esté en tu empresa haciendo eso, ¿verdad? Es decir, si yo supongo que estás en una empresa que tiene una persona dedicada, un contador o un administrador que se dedique a llevar todo ese tipo de temas como el seguro social, un compañero y un comprobado, ¿verdad? Está en tu compañía. Y si no tienes sistemas, ¿sí? O lo estás llevando en Excel, pues hay sistemas administrativos contables. Vuelvo a lo mismo y no porque yo me paguen, pero pues hay sistemas como el Compa, que es la AdminCIS, que pueden ser auxiliares en el control. pero eso no te va a garantizar que se le vayan las cabras al contador y no pague o no lo esté haciendo es decir, pues lo primero otra vez puedes tener el mejor sistema en el mundo pero si no tienes una persona confiable bien pagada y entrenada y capacitada para hacerlo, pues entonces de nada te van a salir los sistemas el problema principal es tener la gente adecuada para poder hacer las cosas esa sería mi respuesta porque no debería haber fallas si todo se hace normalmente Muy bien, vámonos con la siguiente pregunta y viene por parte de FINSA madera y derivados fabricación de muebles y tarimas sobre diseño preguntan dicen que una buena administración es hacer que las cosas se realicen a través de otros pero no es fácil ¿qué recomienda? Pues no es así bueno, es como que la recomendación o la administración a través de otros eso más bien creo yo que no es la administración eso es parte de la de lo que tiene que pasar una empresa en el paso en el crecimiento es decir, siempre normalmente empiezan con autoempleos empiezan micropymes con dos, tres gentes y van creciendo y van creciendo conforme les va yendo muy bien y van vendiendo el problema es delegar el problema es creer en la gente el problema es tener la estructura adecuada para institucionalizar la empresa y ver y dejar que eso suceda porque muchas veces en mi experiencia los dueños mismos son los que los que paran ese crecimiento porque no les gusta delegar porque no les gusta les gusta estar metidos en todo no confían en la gente y a veces contratan gente chiquita con sueldos chiquitos para no para no para hacer siempre ellos con las cabezas y mi consejo es al revés es decir tienes que tener gente grande tienes que tener gente buena mejor que tú para que precisamente puedas delegar entonces otra vez de nada me sirve tener sistemas non plus ultra si voy a tener gente que no son capaces y que van a estar preguntando todo el día ¿qué hago patrón? ¿qué hago jefe? ¿qué hago ingeniero? el éxito es tener gente capaz y de eso es el cómo voy a ver viendo y delegando las responsabilidades que yo tengo Muy bien vámonos con la siguiente pregunta es por parte del restaurante La Salita ¿cómo te das cuenta si el problema de la gestión es uno o es el equipo de trabajo? Uf bueno yo quiero suponer que primero para darte cuenta de eso es que los resultados no tienen que estar siendo muy buenos este porque cuando todo marcha bien pues no le ponemos no le ponemos atención a las cosas pero cuando las cosas no van tan bien entonces ya empezamos a ver problemas y el detectar si soy yo o es mi gente es difícil si no tienes a una persona afuera que lo vea desde arriba porque si yo estoy aquí adentro y yo soy el jefe y digo que la gente está mal y al revés si yo le pregunto a la gente pues se va a decir que el jefe está mal entonces finalmente ¿quién va a tener la razón? pues finalmente pues el que tiene el traten por el mango que es el jefe y por lo tanto nunca va a cambiar y a veces no escuchan a la gente entonces lo ideal en este caso es a la mejor tener la ayuda de un tercero que analice la situación que vea los resultados y que sea muy transparente y honesto para decirle al jefe oye es que el problema eres tú o ya detectamos que es esto lo que está pasando o si efectivamente la gente es la que tiene la que está fallando por esa situación no es algo sencillo hay que tener alguien que lo vaya de afuera perfecto la siguiente pregunta viene por parte de R3A Project y preguntan ¿cómo dejar de ser freelancer y expandirme como empresa? quiero dar soporte a más clientes ok pues algo de lo que ya dije es primero tienes que planear si eso es lo que quieres hacer necesitas planear necesitas tener gente primero porque pues en una empresa siempre habrá tres funciones básicas y se derivan muchas con nombres muy rimbombantes pero las tres funciones básicas son vender administrar y operar entonces si tú eres solo y quieres crecer pues vas a tener un límite y no porque no seas capaz el problema es que tienes dos ojos dos manos un cerebro y dos pies y dos manos entonces no vas a poder hacer más de lo que te dé tu alcance y si quieres vender más pues necesitas tener más vendedores si quieres administrar mejor pues necesitas contratar un administrador si quieres tener diferentes opciones si tu negocio es operativo tienes operaciones pues necesitas contratar alguien de operación es decir el crecimiento el crecimiento duele el crecer una empresa duele entonces lo que hay que hacer es planear primero hacia dónde quieres ir y ver qué es lo primero que tenemos que hacer y el disparador principal pues son las ventas es decir necesito más ventas y ir creciendo pero pues ya no puedo hacer todo yo no puedo administrar yo no puedo vender más yo no puedo administrar ni no puedo operar porque me voy a saturar y es ahí donde hay que empezar a ver quién nos puede ayudar quién se puede incorporar a la empresa y ver qué prioridad tenemos es más prioritario un vendedor es más prioritario un administrativo que me ayude con todo el papeleo y la contabilidad y eso o el operativo que me vea todas las cosas operativas de mi negocio pero lo primero lo principal es planear y ser donde quiero y ayudarte de gente y una estructura una estructura por eso digo planear y el planear es hacer estructura perfecto creo que la siguiente pregunta va a ser muy interesante para muchos de ustedes la está realizando Job Solutions que son Headhunters y pregunta ¿será conveniente dejar permanentemente los puestos de home office o tratar en la medida de lo posible regresarlos a la oficina? híjole muchas ahorita las empresas con esta situación pues ya en el en otros lados del mundo como aquí en México ya en México se da pero pero antes de esta pandemia en Estados Unidos en Europa mucho se utiliza el home office este y el home office ¿qué implica? implica realmente un compromiso unas responsabilidades de parte de ambas partes yo patrón confío en ti que tú estás haciendo eso también puedo medirte hay software que puedo medir perfectamente bien cuánto tiempo estás en el Facebook en la computadora y haciendo cosas y trabajando y el empleado pues el compromiso de estar dando el 100% y ser cortar el horario laboral y el horario personal yo creo que eso se puede hacer en nuestra cultura pues a lo mejor no está tan generalizado pero esta pandemia nos vino a dar una sacudida y a ver hacia ese sentido y la otra pregunta es oye bueno pues para qué quiero si son puestos administrativos si son puestos que requieren de oficina no requieren de venir a la oficina y lo pueden hacer a través de computadoras y comunicaciones y tecnología pues oye para qué sigo pagando yo renta de oficinas servicios de luz agua gas tener personal de limpieza si me los puedo ahorrar pues entonces pues sabes que síguele en el home office entonces va a ser yo creo que es mucho va a ser preferencia el gente ahora si ya tengo una edición del tamaño del mundo y es mío y pues ahora pues yo soy el que quiero que regresen porque pues pausarlo pero pues yo diría oye pues a lo mejor no y el empleado pues hombre se ahorra gasolina no hay contaminación estás en tu casa digo muchos también a veces no aguantamos mucho en la casa y nos tenemos que salir este pero yo creo que va a ser un híbrido hay cosas que se van a quedar en home office y hay cosas que se van a regresar presenciales y evidentemente pues las cosas industriales serán presenciales y después uno va a manejar una máquina de torno a control de la moto es decir esos trabajos no lo administrativo este lo de ventas todo eso pues la tendencia claramente es a que hagan home office perfecto la siguiente pregunta viene por parte de SICAM Ingeniería que es oficina de diseño estructural y diseño de plantas de tratamiento de aguas hacen dos preguntas ¿qué podríamos hacer para promocionar y aumentar las ventas de nuestro negocio? ¿cuáles permíteme cómo podría reducir gastos y qué me recomiendas para aumentar dichas ventas además de los correos y página web? otra vez primero es el analizar realmente qué tanto valor estás dándole al cliente con tu producto o tu servicio eso es lo primero es decir si estoy vendiendo esto es cómo le puedo hacer para incrementar valor a esa oferta al cliente para cómo voy a hacer que ese cliente me perciba mejor y me me compre a mí en lugar de mi competencia eso es lo primero que hay que hacer si ya tienes redes sociales si ya tienes página web pues es es hacerse de gente especializada en marketing digital para poder hacer campañas campañas muy específicas este muy con muy apuntaladas muy apuntadas hacia el segmento que tú quieres hacer pero lo primero que tienes que hacer es diferenciarte no recomiendo normalmente lo que decía la otra persona o lo que decía oye promociones o eso sí a veces tendrás que hacerlo pero tienen que ser selectivas no es a mí no me gusta entrar en una guerra de precios la guerra de precios ahí no gana más que el público la empresa no gana pierde entonces no se trata de no se trata de bajar los precios y dar más barato que mi competidor para que me compren a mí esa es una forma de hacerlo es una forma desesperada de hacerlo cuando me está yendo muy mal la difícil y por eso digo que lo difícil es pensar es sentarse para ver qué es lo que tengo que hacer y qué cosas puedo hacer para evitar eso y que me compren a mí este es redefinir la oferta de valor en pocas palabras perfecto la siguiente pregunta viene por parte de la bodega del colchón consideras que las redes sociales es un impulso grande para las compañías que ya llevan muchos años de trayecto sí o sea sí es como todo es algo que ya es necesario este no importa qué tan grande seas y no importa qué tantos años tengas en el mercado ahorita las redes sociales es un es un es un must es es más vale tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas sí es como antes verdad pues antes no tenías el celular y ahorita ya es prácticamente una necesidad tener un celular un smartphone y todo eso entonces yo sí creo conveniente y no es que le apueste a que se aumenten las ventas si le está yendo bien pero tienes que entrar en el juego entonces yo sí recomendaría que delinearan una estrategia de marketing digital y si ellos no tienen especialistas pues contratar una empresa hay muchas que son no son triple A que son carísimas y todo eso hay muchas empresas chicas que pueden darles asesoría y crear sus redes sociales y darle mantenimiento a sus redes sociales o bien contratarte un practicante de medio tiempo un diseñador gráfico o un diseñador gráfico que esté al pendiente de tus redes sociales y que genere esas redes sociales y le dé mantenimiento y atención sobre todo también servicio al cliente puede ser eso pero sí la respuesta es sí yo recomiendo que sí debes de tener muy bien la siguiente pregunta viene por parte de Direza Comercial por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles camiones y camionetas y pregunta ¿cómo crear lealtad y compañerismo en los trabajadores? uff híjole pues eso no hay una no hay una receta este eso eso se va se va dando con primero con el ejemplo primero con los valores míos como dueño como responsable del negocio tengo que predicar con el ejemplo de nada sirve que yo les diga a todos que lleguen a las ocho y media de la mañana a trabajar este si yo llego a las once porque pues yo soy el patrón ¿verdad? este y pues a mí nadie me dice nada entonces este eso es importante yo creo que hay que predicar con ejemplo hay que tener ética tener esos valores bien bien dados y pues como creas lealtad pues la lealtad la creas también con buenos salarios con buenos sueldos con capacitación con 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 motivación ¿sí? este si yo nunca motivo a la gente y nomás les estoy dando este de golpes con por lo malo que están haciendo las cosas y no los felicito pues no este el compañerismo pues es generalo este oye pues es una reunioncita es una juntita oye los cumpleaños del pastelito es decir tantas cosas muy sencillitas que no cuestan tanto dinero ni cuestan dinero para generar esa lealtad y generar ese compañerismo este pero pues todo parte de mi estilo si yo soy un estilo autocrático y autoritario como líder y no comparto nada ni hablo con mi gente pues va a estar difícil que se van a unir pero en contra mía ¿verdad? este entonces lo que sí tengo que hacer es es ser más empático más comprensivo dar dar este la zanahoria pero pues también dar el manazo ¿verdad? este las dos cosas pero mucho es mi estilo como líder como soy y qué es lo que y qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy pagando a la gente y cómo la estoy tratando o sea esa sería mi mi sugerencia perfecto la siguiente pregunta viene por parte de Industrial Plasticolor hacemos calcomanías y etiquetas para la industria para múltiples aplicaciones con materiales para resistir humedad refrigeración congelación ¿dónde puedo tener acceso a créditos blandos? bueno Nafin lo que era Nacional Financiera Nafin da créditos blandos pero salió hace pues recién con la pandemia salió el gobierno de Nuevo León en la Secretaría de Economía que muchos de mis clientes este más bien dicho algunos de mis clientes hicieron solicitud en se llama Impulso Nuevo León creo que en la página en la página web de la Secretaría de Economía del gobierno de Nuevo León ahí se emitió un comunicado donde se daban créditos precisamente por con esto de la pandemia para ayudar a las pymes y lo que yo tengo dos o tres clientes que lo hicieron y les aprobaron los créditos no a todos se los aprueban quiero ser claro pero lo primero que se tiene que hacer es registrarse en ese portal tampoco sé si ahorita hay fondos porque esto fue por marzo marzo-abril registrarse al momento de registrarse si el primer filtro de la Secretaría de Economía emite un folio y ese folio se lo hace llegar al empresario o al empresario vía correo y ya con ese folio puede ir uno al banco de su preferencia o al banco donde yo tenga la cuenta para hacer una solicitud de crédito y les piden lo mismo de toda la copelería y todo pero las tasas relativamente son blandas tengo entendido que han ganado del 13,5 o 14% y el monto que les prestan es depende de la capacidad de pago y del manejo de cuentas que tengan ustedes pero una buena alternativa ahorita sería meterse a ver si hay todavía oportunidad en Impulso Nuevo Llano Siguiente pregunta por parte de Capillas Marianas Grupo Galloso ¿Cómo se pueden captar a los clientes adecuados? ¿Clientes en qué sentido? Si estoy hablando de pues si yo soy un cliente pues soy el muertito que estoy ahí no creo ¿verdad? si soy alguien que quiere contratar un servicio para futuro si a eso se refiere pues es vuelvo a lo mismo es decir pues hay como cuatro o cinco capillas aquí en Monterrey importantes ¿verdad? y pues qué están ofreciendo ellos qué atributos tienen ellos y cuáles son los que tengo yo y eso va mucho en cuestiones de servicio porque en un momento así primero pues es difícil vender la idea porque muchos de nosotros en esta cultura no somos previsores y pues vemos nuestra muerte pues allá muy lejos y como que pues ya veremos allá cuando me toque a ver que otros se encarguen que cargue con este asunto pero lo que lo que sí creo recomendable es es ver que de hecho tuve clientes una capilla de competencia de eso y la idea era era precisamente ver qué cosas puedo hacer y yo diferentes que no está haciendo la competencia o qué no hace la competencia y mucho servicio muchos son instalaciones físicas muchos son detalles la empatía del momento el cómo cobrar el servicio en sí ya cuando se da oye los empleados cómo están vestidos cómo se comportan cómo se manejan porque es un momento muy delicado y eso lo tienes que transmitir desde el momento en que vas a vender y si ese servicio lo va a comprar alguien que no lo va a usar en 15, 20 años pues tienes que hacerle ver ese momento dentro de 15, 20 años y hacerlo vívido para que para que él lo sienta y lo palpe y lo vea y aparte también ser congruente con los ser congruente con los contratos porque cuando se hace un contrato de esa naturaleza muchas veces a veces cuando sucede el evento pues tratan de dar este gato por liebre es decir de lo que yo tú contrataste pues ahora ya no es este necesitas pagar un poquito más un chirris más para que tengas esto oye pero esto entonces ese tipo de cosas también hay que evitarlas este hay que preverlas y hay que ser honestos y darle el servicio al cliente como yo se lo propuse como yo se lo vendí entonces pues yo creo que la honestidad el servicio el profesionalismo y la ética en una situación de esas y las redes sociales este otra vez este buscar gente para eso es como buscar gente para los seguros seguros de vida seguros de educación es es servicio es es empatía y es es hasta cierto punto un excelente precio una relación excelente precio calidad precio calidad en el servicio ok muy bien la siguiente pregunta viene por parte de todógrafo menciona me gustaría consejos para desarrollar un sistema de cobranza efectivo y otro tema que me interesa es sobre costos y perfil del empleado que debo de contratar para atender cotizaciones y que otras funciones administrativas podría atender esa misma persona de mi negocio cuando se habla de un administrativo ahorita en las pymes o desde hace mucho no ahorita cuando se contrata un asistente administrativo o un apuntador o un administrador las funciones normales que se delegan en esa responsabilidad pues son es la contabilidad es la tesorería las cuentas por cobrar las cuentas por pagar los inventarios las compras y evidentemente pues va asociado el contratar a gente que esté capacitada para eso ¿verdad? entonces eso hasta a veces reclutamiento y selección dependiendo del alcance y de la capacidad de la persona y el equipo de trabajo que tenga porque una sola persona pues va a ser imposible que haga todo entonces pero normalmente las funciones administrativas son esas que mencioné y eso puede hacerlo pero tiene que ser una cabeza alguien que ya tenga experiencia de eso y que pueda manejar eso y lo va a hacer y otra vez por más sistemas buenos que tengas si no tienes la persona adecuada no va a funcionar ¿sí? Muy bien pregunta la Universidad Instituto Tecnológico Superiores de la región de Los Llanos ¿crees que todas las empresas deban de mudar al comercio electrónico? Al comercio electrónico si te refieres a que en mi portal necesitan compran cosas en mi portal si eso es comercio electrónico pues no necesariamente es decir se tendría que hacer un análisis de ver qué es lo que estás haciendo qué producto qué servicio manejas para hacer comercio electrónico no necesariamente la respuesta es tendríamos que ver tendríamos que ver qué estás haciendo y qué es qué es tu producto qué es tu servicio para ver si eso se puede comercializar electrónicamente si eso es opción o se puede esperar Ok la siguiente pregunta viene por parte de Dentalmedic Centro Odontológico ¿cómo mejorar procesos de administración y seleccionar una cantidad adecuada para la publicidad? No hay no hay un número mágico de dinero que vaya de porcentaje de gasto de publicidad y promoción sobre las ventas algunas empresas la tienen depende de la industria muchas veces las industrias como por ejemplo yo no sé Colgate Palmolive todas esas Unilever eso sí tienen un alto porcentaje de publicidad sobre las ventas un alto porcentaje me refiero a números del 10% del 15% de 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 gasto de publicidad sobre las ventas porque requieren de publicidad masiva hay otras que requieren poca publicidad normalmente yo cuando mi experiencia cuando estaba empleada en empresas llegábamos a decir que pues no una regla fija sino oye pues más o menos que sea un 5% un 5% del gasto de publicidad sobre las ventas entonces pues puede ser eso no es una regla repito todo depende de la industria en la que me estoy moviendo pero pero pudiéramos ver en dinero si yo saco un 5% de mis ventas cuánto representa y eso sería pues a lo mejor un ejercicio puede ser un poco más puede ser un poco menos pero lo primero sería asignarle ese numerito a ver a ver si les parece muy bien ya estamos en las últimas preguntas justo a tiempo y la siguiente pregunta viene por parte de ProPlus dice si ya vendí ahora como cobro si tengo facturas vencidas del cliente y me dice que me va a pagar pero pasan los meses y no me ha pagado ¿qué puedo hacer? muy buena pregunta este la cobranza porque el ciclo de ventas no termina hasta que se cobra entonces pues yo puedo decir que vendí pero si no cobro pues la verdad es que no vendí nada este entonces es muy importante y cobrar ¿qué es? pues sí puedo tener un sistema de cobranza pero un sistema de cobranza puede ser un Excel donde ponga yo nada más los clientes donde pongan nada más el saldo que tienen la antigüedad que yo les di si doy crédito pues doy a crédito 30 días e ir viendo quincenalmente o hasta semanalmente cómo se van moviendo esas facturas y cómo van haciéndose el chiste es tener otra vez gente adecuada en la cobranza porque una cosa es tener una persona que registre facturas y que diga que es cobranza en nomás estar haciendo eso y registrando facturas y otra muy diferente es una persona que realmente se dedique a cobrar que realmente se dedique a hablarle a la gente antes de que se venzan las facturas para decirle oye en la semana que entras te va a vender ahí te va y la otra es la política de la empresa porque pues si tú eres un buenazo y te dicen no pues no no hay dinero hasta la semana que entra y no pues mucho va a depender también del estilo pero pues hay que ser estrictos y tener una política de crédito y cobranza establecida si no tienes una política de crédito y cobranza lo primero que tienes que hacer es eso es una política y un procedimiento de crédito y cobranza a quien si le voy a dar y a quien no y también tomar decisiones es decir si tengo clientes que me deben 10 de 6 meses o 7 meses y no me van a pagar oye sabes que pues si te deben 5 mil 10 mil pesos a lo mejor es más fácil pues ya borrarlas o bien tomar decisiones si hay alguien que te vea mucho pues contratar abogados y hacer una cobranza extrajudicial para lograr recuperar lo más que se pueda pero muchas veces se sueltan las responsabilidades entonces el dueño es el que toma la decisión y el de crédito y cobranza no lo puede apretar porque le hablan al dueño y el dueño si les da crédito y luego meten en problemas al de crédito porque no cobra etcétera entonces ¿qué es lo que estoy diciendo? es primero tener y alinear una política de crédito y cobranza bien establecida y tener gente que ejerce el control bien la siguiente pregunta viene por parte de la panza es primero ¿cómo diversificar mi extensión de negocios con mi comunidad y cómo delegar con éxito todos los emprendimientos que vayan surgiendo? no sé qué tipo de negocio sea pero ¿cómo delegar emprendimientos? pues es con gente es decir otra vez ¿cuánta gente tienes? ¿eres solo? son tres son cinco ¿a qué se dedican? ¿cuál es la estructura que tienes? la estructura de organización ¿eres capaz de con la gente que tienes o tú solo de hacerlo? si no o sea lo primero que tenemos pues otra vez es volver a planear es decir bueno quiero hacer esto ¿cómo le voy a hacer? ¿y cuáles son los primeros pasos? pues es un organigrama ¿quién va a vender? ¿quién va a administrar? ¿quién va a hacer esto? y empezar a ver la necesidad de tener más gente o no este eso lo tendría que resumir así no tengo más más datos para hacerlo perfecto y ya vamos con la última es por parte de un emprendedor dice ¿qué estrategias de venta nos puedes recomendar en estos tiempos ya que las personas han cambiado sus prioridades de compra? otra vez yo lo que haría es ¿en qué industria estás? ¿es esencial o no esencial? porque si es esencial tienes más probabilidades de que te compren más fácilmente que en una no esencial si yo le estoy vendiendo a un restaurante ¿sí? si yo le estoy vendiendo a una tienda de regalos si le estoy vendiendo a una zapatería pues eso no es esencial ¿sí? hay que hay que buscar en qué industria estás y segundo pues ver cómo le hago para incrementar esas ventas ¿verdad? y obviamente pues ya las cosas cambiaron ya no te van a recibir en la puerta y te van a dar una cita nada más porque sí tienes que ver el approach de otra vez redes sociales marketing digital correos y lo primero es ver repito hacia dónde quiero llegar ¿sí? y en qué industria estoy para poder hacer una segmentación adecuada y diferenciarme de la competencia y intentarlo buscar diferenciadores o buscar alternativas de vender otras cosas también se vale de cambiar de giro muy bien y una última pregunta que aquí se me pasó es por parte de impulsores estratégicos REGO ¿qué le recomiendas a una firma de consultoría de RH de tamaño micro para obtener nuevos clientes cuando lo primero que recortan en las empresas es presupuesto a RH sí es cierto muchas veces las empresas lo primero que hacen es recortar gente o recortar presupuestos de RH si estás en ese segmento y eres y realmente te apasiona pues tienes que seguir es decir tienes que encontrar nichos de mercado tienes que especializarte y una puede ser ahorita por ejemplo ¿qué es lo que quiere todo mundo? pues quiere vender entonces pues ¿qué es lo que hay que buscar? pues vendedores y la pregunta es bueno ¿a qué te dedicas tú empresa de RH? pues me dedico más a administradores y a contadores bueno pues especialízate en algo busca una especialización que te diferencie de la competencia y busca un nicho de mercado de pyme que lo pueda pagar porque ahorita hay mucha gente que necesita que necesita gente ¿sí? y definitivamente hay mercado para eso el chiste es encontrar el nicho y especializarte en algo creo yo y obviamente pues dar servicio ¿sí? servicio 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 y hay que definir cuáles son esos atributos de servicio versus la competencia ese sería mi consejo perfecto pues ahora sí que justo a tiempo resolvimos la mayoría de las preguntas algunas se respondían con las otras no sé si alguien más ahorita el público presente tenga alguna pregunta o quisiera complementar ¿verdad? alguna respuesta tengo 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 tres minutitos porque tengo otro compromiso en a las 12 a las 12.40 y justo me queda tres minutos con gusto los comparto con mucho gusto pero sí me veo en la necesidad de cortar porque tengo otra entrevista no te preocupes no no te preocupes entendemos digo José María pues yo la verdad quiero darte las gracias me voy a adelantar por formar parte ¿verdad? del equipo del World Trade Center te doy las gracias por tomarte un poco de tu tiempo ¿verdad? para ayudar resolver dudas de la administración ¿verdad? entendemos que pues fueron dudas fueron respuestas muy concretas pero bueno se podría pasar todo el día ¿verdad? pregunta ahora sí que extendida y pues ahorita nada más tenemos una pregunta rapidito por parte de Daniel Tijerina ¿sería conveniente buscar mercados en el extranjero? depende de la industria porque si no tienes nada estás en cero y necesitas y quieres exportar se puede ¿por qué no? nada más que sí ahí sí se requeriría a lo mejor algo especializado si es alimentos pues necesitas buscar a alguien que te asesore para cumplir con los requisitos del FDA en Estados Unidos si es un producto de maquila de fierro de cosas así este material este pudiera ser o sea yo creo que independientemente de la pandemia hay industrias otra vez esenciales y no entonces pues hacer un análisis muy rápido de que es tu producto de que es tu producto y ver si hay mercado potencial en Estados Unidos pero de que se puede se puede yo veo no veo por qué no se podría intentar digo intentar no cuesta nada perfecto pues ahora sí que fue la última pregunta que tuvimos muchas gracias José María una vez más y también al público presente les recuerdo que esta plática fue grabada y se va a subir a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube a finales de la siguiente semana sin más preámbulos nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos al contrario gracias a todos ustedes gracias Mirna Lucía por esta oportunidad este muy rápidamente este sé que no fue todo lo que esperaban tal vez muchos de los panelistas pero pero este yo estoy a sus órdenes este a través del World Trade Center este espero si te hacen al llegar algunas preguntas pues con todo gusto este trataré de responderlas posteriormente y de nada muchas gracias y pues a cuidarnos todos vamos a ver